Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relamé El pinta labio rojo Esa cintura ha faltado Baby, si yo te cojo Te sigo a la altura Tú dimos y te recojo A manejar me dejo Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente me voy Se dio un par de copas, te mando El vino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otra la gente se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relamé El pinta labio rojo Esa cintura ha faltado Baby, si yo te cojo Te sigo a la altura Tú dimos y te recojo Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te di que pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus damas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Que yo sigo ganando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus damas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un BDM pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tomo la inversa Te estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me suenan pero falta amor Y antes era sexo daily como Shittin y Hailey Dos batallas de Bailey para hacerte mi baby Yo ponía la mini y te quedaba baby Y ahora te lo pienso con pido de tini No hay ganas Ni pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos en tu amor En tu vida, no hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo, nos gusta lo prohibido Sin testigo y castigo, para mí es un raje En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando pero está chetónal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa al suelo de la calle al telo No me cedes, ganó la celo Pero si te gusta tu rica, celo Y decile que te gustan los rochos como yo no giles En la calle nos damos fejitos cortes guachines Pero en la cama tiene bandas de retines No puedo decile Que hoy esta es fuerte, ando sin miedo a la muerte Si me llega la ubica yo paso a recogerte Otra vez te teste y de palo ponerte Machuquique es siempre pequeño La presión se siente En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando pero está chetónal Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche ha pasado de 5 a 12 y percocé Tenía llamadas tuyas perdidas en el cell Imaginando lo peor yo no sabía qué hacer No sé si hice bien pero se andó Y me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos de este otro Cometí porque No te ilusionas más con él Porque yo no me puse Corté el teléfono y se puse Me dejaste el corazón vacío Que sale la escuadra y yo muero de frío Que nos hace creer que tu amor era mío Piense que éramos dos pero me ha mentido Éramos dos contigo ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Que hay que jugar con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar pero Vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estás con él No hicimos un video Cada noche yo lo veo veo Me dan ganas de perreo Baby yo te extraño No tener tu peso me hace daño Oh yeah Quiero volverte a ver Llegarme otra vez Contra la pared Porque no ha sido capaz Ni de comerme a alguien más Y yo viviendo en el Paz Una noche de sex Una noche de beso Beso Mándame un beso Que te lo regreso Beso Fototear extra Como no como ver No importa que sea mi ex Se debe enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estás con él La calentura se hace te ver La luna siempre alumbrando te Ahí está en senda Quiero darle replay Está grabando Bailando como Rosalía Te ves guay Ella hoy sale simpática A mí se ve el side Usa la gafa Y la tenijo guay El DJ apretó Pa' que le metes yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte A mover cuanto antes Estás bella acá En el mecho Escuchando fecho Hoy quiero dormir Pero acostada en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habíamos hecho Cuando te des cuenta Ya lo habíamos hecho Trae en la noche Me estás buscando Hay lunas llenas y la loba estamos casando Caí en el party, humo volando Di un par de pasos y vi que me estabas mirando Te acercaste y me pediste fuego pa' llenarte un blon Ni lo pensé, que lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, con PR o HP Una ola, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, con PR o HP Una ola, dos botellas y directo pa'l hotel Te invito a dar una vuelta con los del espacio La gata se pone fuerte y no va en el gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uhuuhhh, esperé todo el día, que la noche caiga y ahora Uhuuhhh, la noche no termina, hasta que sol salga Y en cámara lenta, me pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un Fernet, te lo hice 70 a 30 El party revienta Y en cámara lenta, me pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet, te lo hice 70 a 30 Y el party revienta Se fue con los del Space, vino pa' la casa sin wait Para vivir face to face, dame la location, dame la location Tiene D-Play, es como expectation Hicimos un after en la house, bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse mal Mi amor, a donde nos vamos Te llevo a Miami a pasar el regalo A un lugar lejano, tu y yo mano a mano Tu eres del espacio, tu eres de otro plano Ese culito me lo estudié Como para una tesis Como estás tan bueno, tú estás crazy Conquita territorio cuando sales con la bestia Dome un besito pa' los selfies De profesional, de juventud en primera La baby está internacional, la conocen afuera Supiste mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Te gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo ya subiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, todo nos sale y mato Todos miran porque he llegado del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos el aire Aprovechame si querida Nunca le deseo a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Te maté fatality Dime si tú queres a mí Donde hubo fuego, ceniza, queda Mezcamo alcohol, playa y arena Me quemo el sol, baila morena Saño del mar como una sirena Nena, prende y pásalo Más decimos tú y yo Ya cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prende y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el sol salga En cámara lenta Te védate conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta, me pediste un fernet, te lo hice setenta, treinta, el party revienta. Si la noche está en los chistros, te he sobrado apretadito, este party está maldito, estamos a fuego, estamos a entrar. La presión subió, hace valor, dame otro short, esta noche pa' me sale a crecido.